¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Socialista? ...como es nuestro aeropuerto. Desde el Partido Popular vamos a plantear una actuación decisiva del Gobierno del Estado antes de junio de 2011. El tema del aeropuerto es un tema prioritario dentro de nuestra agenda de trabajo. Ya desde el 2008 empezamos a presentar iniciativas en el Senado referente a este tema. Ya en noviembre del 2008 pedimos la ampliación de la pista, siendo conscientes de que nuestro aeropuerto es un aeropuerto seguro. Eso tiene que quedar claro, que es un aeropuerto seguro, pero es un aeropuerto pequeño y nosotros somos un gran destino. Y hoy día, con las nuevas expectativas que se tienen dentro del turismo, que no solamente vengan turistas del centro de Europa, sino que pretendemos que de otros sitios más lejanos tengan la posibilidad de venir con las aeronaves que tienen más de cuatro horas de autonomía de vuelo, es imprescindible que se haga la ampliación de la pista del aeropuerto para nosotros poder tener un aeropuerto competitivo. Conjuntamente con la moción para pedir una ampliación de la pista, también hemos pedido la instalación del ILS, que saben ustedes que es un sistema que ayuda a los pilotos para el aterrizaje y el despegue. Lo que me han contestado es que no puede ser, porque la pista no está bien alineada, pues evidentemente si se hiciera esa ampliación de la pista, que ya ellos hablan, el gobierno habla de una ampliación de la pista de 400 metros, que podía ser hacia el mar, pero que todavía no está como definida. Y también he presentado otra moción relacionada con el aeropuerto en cuanto a la necesidad también de unir las dos terminales. Yo creo que son pocos los aeropuertos y desde luego de la categoría del aeropuerto de Lanzarote, yo creo que no hay ninguno en que no tengan todas sus terminales unidas, sino que tengamos que salir al exterior, volver otra vez a pasar el control para ir al aeropuerto. Y todo eso además, pues el perjuicio que da a todas las empresas, los comercios que están establecidos en la T1, pues que se priva, o los pasajeros que pasan por allí no pueden hacer sus compras de última hora, es decir, eso también es un perjuicio que estamos teniendo los que trabajan en las empresas que están instaladas en el aeropuerto. A raíz también de la reunión que tuvimos con los sectores empresariales en enero, he vuelto otra vez a hacer una serie de preguntas relacionadas con este tema, de las que todavía no me han dado respuesta. Pero la última respuesta que sí tuve a otras preguntas anteriores, saben ustedes que lo que han dicho es que, bueno, que se está estudiando esa ampliación de la pista hacia el mar, pero que todavía están con los estudios técnicos, sociológicos, económicos, y todavía el gobierno no tiene decidida qué pista, es decir, qué modelo de pista van a hacer. Yo desde luego lo que creo y a la vista de cómo está desarrollándose todo esto es que el gobierno, lo único que está haciendo es dilatando el tomar una decisión, teniendo en cuenta además que lleva dos años, o más de dos años, del 2009, la revisión del plan director, que por otro lado parece que lleva como mucho tiempo en esa revisión. También tengo que decir que todas estas mociones que se han presentado en el Senado, también han sido presentadas en el Parlamento de Canarias para instar, y han sido aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias para instar al gobierno de Canarias a que inste al gobierno del Estado a solucionar estos temas. Curiosamente, hace pocos días, Paulino Rivero parece que lo acababa de apuntar en su agenda y que ahora pues iba a tratar de defender este tema. Pues la verdad es que no sé si Paulino no se entera de lo que ocurre en el Parlamento, aunque él también es parlamentario. Y la verdad es que lo que vemos es que, así como dentro del plan Canarias, ese plan que decía que iba a haber 25 millones de euros en 10 años para inversiones en Canarias, que al final ha quedado en agua de borrajas, pero ni siquiera hubo la intención de incluir en ese plan Canarias pues las inversiones que necesitaba Lanzarote para tener un aeropuerto, seguro ya lo tenemos, pero un aeropuerto competitivo y como nosotros necesitamos para que Lanzarote pues sea un destino turístico puntero. Ya lo ha dicho la Presidenta, que vamos a seguir trabajando en este tema, tanto en el Senado como en el Congreso y en las instituciones en las que nosotros podamos estar, y el compromiso mío pues es de seguir en la misma línea. Creo que es muy importante que continuemos la labor que ha venido desarrollando el Cándido de Reguera en el Congreso y en ese sentido consideramos desde el Partido Popular que es fundamental como infraestructura para el desarrollo económico de Lanzarote el aeropuerto de Guasimeta. No que sea fundamental, es que es la más relevante y la más importante y no alcanzamos a comprender desde el Congreso de los Diputados cómo el Gobierno continuamente sigue instrumentalizando la Administración Pública para perjudicar a la sociedad que tiene que administrar y dirigir. Bueno, ocurre en el caso del aeropuerto de Lanzarote de manera muy grave. Por una parte, seguimos sin saber dónde está el plan director que tenía que haber estado desde el principio de la legislatura, de esta última legislatura que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Eso por una parte. Y en segundo lugar, no comprendemos por qué el 25 de agosto se modifica las medidas para la aproximación al aeropuerto de Guasimeta si había informes que ya anticipaban que en cuanto hubiera viento sur pues iba a haber que desviar aviones como sí sucedió en el mes de diciembre con casi 50 aviones que tuvieron que desviarse a la isla de Fuerteventura y a la isla de Gran Canaria. Dada la situación internacional actualmente en países que compiten con nosotros como destino turístico, creo que hay que apostar fuertemente por desarrollar el aeropuerto de Lanzarote, no solamente porque se presente el plan director, sino porque, como decía mi compañero Luzardo, para que se amplíe el aeropuerto y de esa manera podamos tener aviones de gran calado, nos hace falta por lo menos que el aeropuerto mida más de 3.000 metros y por lo tanto nosotros vamos a luchar en el Congreso de Diputados para ampliar el aeropuerto, conseguir de esa manera que en estos momentos en los que Canarias y fundamentalmente Lanzarote como destino turístico de calidad puede competir fuertemente además con aquellos destinos turísticos que se están viendo perjudicados por la situación internacional en estos momentos y yo creo que anuncio desde aquí que vamos a presentar una batería de iniciativas tanto en preguntas como proposiciones no de ley tanto a la Comisión de Fomento como al Pleno para conseguir, por una parte, que el sistema de radioayuda garantice el aterrizaje en condiciones desfavorables meteorológicas en segundo lugar, modificar inmediatamente la maniobra de aproximación y volver al estadio anterior acelerar el informe de impacto ambiental para que se pueda desarrollar la ampliación del aeropuerto y en cuarto lugar, solicitar al Ministerio la pronta presentación del plan director al que está obligado por un regal decreto del año 1998 El aeropuerto de Lanzarote es la infraestructura más importante de las más importantes que tenemos y yo únicamente plantear tres exigencias en primer lugar, decir que no le quepa la menor duda a ningún ciudadano que el Partido Popular va a luchar decididamente por el futuro de nuestra isla nuestra única riqueza económica nuestra única fuente de riqueza es el turismo y desde luego, en el Partido Popular vamos a luchar para que ese único monocultivo económico que tenemos sea desde luego garantista y desde luego tenga futuro El aeropuerto de Guasimeta es de los 10 primeros en tráfico aéreo, en rentabilidad en España, en nuestro país y desde luego somos una gran potencia turística y por lo tanto exigimos al Gobierno de España lógicamente la aprobación inmediata y urgente del plan director en el que se acuerde lógicamente la ampliación de la pista teniendo en cuenta además la modificación de la normativa europea del año 2013 Exigimos fundamentalmente al diputado socialista Miguel González y al senador Marcos Hernández primero que empiecen a trabajar que empiecen a trabajar por los intereses de la isla Mira, está muy bien que el diputado socialista pregunte por las autoscuelas que hay en la provincia de Las Palmas importante por el número de polizones que entran en Canarias muy importante Mire, yo creo que de verdad ahora ya de que se vaya agarrando el sueldo como hacemos el resto que vayan trabajando y se vayan planteando las cuestiones que son realmente importantes para la isla de Lanzarote como digo las deficiencias importantes que tenemos en esta infraestructura turística tan importante como turística, económica y social como tenemos en Lanzarote nos parece desde el Partido Popular a una actuación absolutamente negligente lo vamos a decir e impresentable de los representantes tanto el senador por la isla de Lanzarote como el diputado socialista cuando manifiestan públicamente al resto de las formaciones políticas al resto de las instituciones y administraciones públicas a los empresariales más que diciéndonos cuanto menos diciéndonos que dejemos tranquilo el aeropuerto que no nos metamos en el tema del aeropuerto y que desde luego limitar como intentan limitar el crecimiento turístico de nuestra isla a través de por ejemplo no plantear ni luchar por esa ampliación de la pista que entendemos que es fundamental además de otra serie de inversiones que también deben plantearse en el plan director y en el cuadro de inversiones y de financiación que sea necesaria para la isla de Lanzarote garantizando nuestro aeropuerto garantizamos un nivel de turístico importante y creo que el futuro del turismo de Lanzarote pasa obligatoria e inexorablemente por el aeropuerto de Lanzarote por lo tanto a modo de resumen exigir la aprobación antes de junio de 2011 no cuando se disuelvan las cámaras que aparezcan en exposición pública y que poco podamos alegar que efectivamente se pongan a trabajar y que fundamentalmente luchen por los intereses de nuestra isla y exigimos reitero la aprobación urgente del plan director del aeropuerto de Lanzarote donde se acuerde entre otras inversiones la ampliación de la pista